Se ha tenido contacto con los municipios para mantener esos niveles de seguridad y lógicamente es un trabajo extraordinario que tendrá que hacer la Comisión Estatal de Seguridad junto con las fuerzas federales para proporcionar seguridad en todos los municipios. En este momento habrá Policía Federal, habrá Guardia Nacional y habrá Comisión Estatal de Seguridad. Los operativos especiales para el domingo están previstos por parte de la Comisión Estatal de Seguridad. La prioridad es que haya seguridad y que puedan disfrutar las familias de ese día tan importante para todos los mexicanos. Gracias por ver el video.